...que está en la memoria también. Sos prócer de la inventiva Sos prócer de la inventiva, periodista de campaña Ya es que soldado clarín, un servidor de la patria Lástima que sean tan pocos los que recuerdan tu hazaña Te fuiste con José Artigas, volviste con la cruzada Nos diste la independencia al compás de tu guitarra Con cielitos pericones, hidalitas y payadas Con cielitos pericones, hidalitas y payadas Con hidalgo, balde negro Con Ismael, con Aldama Con el cacique Cuarón Y Tacuave con su lanza Anda por las medialunas de horizontes De Tacuara Hallador de pulpería Hallador de pulpería, soldado gaucho de la patria Te está eclisando el progreso Te está volviendo nostalgia Después de ser el cimiento Donde se afirmó la patria Los melodiosos acordes Que en un vestido lloraban De la caja sonora De tu vieja valenciana La ha convertido el progreso En inmenso ruido a lata Pero con todo no ha muerto Está en vigencia tu causa Tu copla surja a los cielos Acorretando las distancias En un mensaje de paz En una paloma blanca Con un mensaje de paz En una paloma blanca Cantador Soldado gaucho de la patria Fuerte, 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 fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso